Pero las desacreditaciones. No hay desacreditación. ¿Cuál desacreditación? Empezando por Joana Vega, a mí ya la milán y también me tienen muy cansado. Entonces yo... Si no opinamos igual, no quiere decir que te desacredite. Yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite este programa a mí. ¿O qué quita yo? Esa es tu decisión. Porque yo no puedo estar aquí con Joana. O sea, me estás amenazando al aire. Estoy diciendo lo que yo le voy a decir a la empresa. A ver, mira, Gustavo, si quieres irte a tus argumentos, estás hablando de que una madre, de cómo es posible que nos defendamos. Tratamos de ser lo más objetivo. Y tú al aire me estás amenazando. No, yo estoy diciendo lo que yo voy a hacer. Ah, bueno, o tú o yo. Eso es una amenaza. A ver, compañeros, compañeros, yo creo que tenemos que calmarnos todos. Estamos al aire, Gustavo. Hay que tranquilizarnos. A ver, es que ya parle. Por eso, está bien lo hablamos fuera del aire, ¿te parece? Hay que hablarlo fuera del aire. Somos compañeros. Es una desacreditación tras otra. No creo que sea el mejor momento. O sea, tienes tus puntos, los podemos hablar después. Sí, claro, pero es una desacreditación tras otra.